Así es, Televidad de Diable, como habla Televisión Digital, se registra un accidente automolístico hace unos momentos en el sector conocido como El Rodeo, esto en el municipio de Trinidad Santa Bárbara donde ha resultado con golpes de consideración el conductor de un microbus color blanco que se fue a una hondonada. Se trata del locutor Víctor Sabillón que se accidentó a la altura del rodeo en la carretera que de Santa Bárbara conduce hacia San Pedro Sula. Esto fue lo que nos dijo el locutor Víctor Sabillón quien se accidentó en este lugar. Gracias a Dios, Dios nos ama, sinceramente, Dios nos ama. Bueno, yo venía tranquilo rumbo a la zona noroccidental en el vehículo de inversión en Paz Patineda, la unidad móvil y prácticamente venía tranquilo por mi derecha, hasta paré en el rodeo a comprar una botella de vino para obsequiársela a un cliente y bueno, arranqué del rodeo tranquilamente y cuando ya venía en la bajada aquí del rodeo que colinda hacia el de Vivo Arandillales venía un carro con alta velocidad y entonces me quitó el derecho a vía y hice la maniobra para quitarmelo y en la maniobra pues vine a caer acá, a chocar sobre todo con un árbol y este árbol prácticamente me salvó porque quedó aquí cerquita de la propiedad de mi primo Jorge y lógicamente pues Dios nos ama siempre y hemos tenido accidentes anteriormente y siempre hemos sobrevivido, este es otro accidente más pero yo doy gracias a Dios, lo que sí me pesa sinceramente es una unidad que no es mía y me preocupa a mí esto porque es de una empresa que se llama Inversiones Pascua Pineda y prácticamente pues yo aquí solamente tengo un dolor en el hombro, un dolor aquí en la costilla, eso es lo único y la rodilla pues prácticamente porque lo que me salvó prácticamente fue la bolsa de aire El locutor Víctor Savión está fuera de peligro según se nos ha informado Para Hable Como Habla junto a Les Pineda les informó Ángel David Muñoz